Hola, bueno, yo soy nerviosa por naturaleza, así que me presento. Yo soy de Regina y valga la redundancia, soy de Valencia, así que soy ibérica y un poco dama, pero bueno. Bueno, estoy aquí en la casa de Velázquez con una estancia de un año para un proyecto de dibujo y bueno, el trabajo que estoy realizando aquí lo he vinculado con la dama, con mi sistema de trabajo. Y ahora mismo os hago una breve introducción. El vídeo que he puesto aquí de fondo me ha parecido sugerente mostrar como un bucle de mi manera de trabajar. Es como muy lenta, muy meditativa y como es muy curioso, porque desde el principio yo no soy técnica, aquí hay muchos profesionales que hablan muy bien sobre el análisis y sobre aspectos técnicos que yo descontrolo totalmente. Pero es muy curioso porque vosotros quitáis materia y yo la pongo. Entonces me parece muy sugerente que como desde la nada intento construir un lenguaje antiguo y es una conexión con la parte, digamos, investigadora de cómo vosotros necesitáis esa materia para poder entender qué ha sucedido. Bueno, pues ahora paso a hablar del proyecto. Vale. Perdón. Vale. Para poder vincular mi dialéctica, mi sistema de trabajo con la dama de Elche, entré en la página del Museo Arqueológico Nacional y descubrí que dentro del apartado de las distintas temáticas que tenéis en el museo encontré Arqueología de la Muerte y dentro de la Arqueología de la Muerte el rito funerario desde distintas perspectivas y épocas y me pareció muy interesante y muy sugerente vincular precisamente el proyecto que yo realizo con esta perspectiva que se trabaja en el museo. De hecho, la pieza que más tarde os mostraré pertenece a una serie que ya llevo un tiempo desarrollando que se llama Inhumación del Patrimonio y la pieza se titula Inhumación 6. Depende del proyecto que voy realizando, las piezas también las voy enumerando. Y paso a comentaros Inhumación del Patrimonio de Keba, que bueno, las propias palabras ya, el propio título ya lo dice. Inhumación, el significado de Inhumación deriva del latín Inhumare. Inhumare significa entierra, ¿vale? Entonces, Inhumación es acción y efecto de Inhumar, entierro, enterramiento, sepelio. ¿Vale? Patrimonio, entendemos como patrimonio cultural, ¿no? Un conjunto determinado de bienes tangibles e intangibles y naturales que forman parte de las prácticas sociales a los que se atribuyen valores de ser transmitidos y luego resignados de una época a otra o de una generación a las siguientes. En este caso, representa en mi trabajo esta acción de depositar restos fúnebres, para mí esa representación es el busto de la dama de Elche, ¿no? Cómo fue hallada, cómo fue encontrada, como protegida por unas losas de piedra, ¿no? Enterrada sobre sedimientos de piedra y me pareció muy curioso. A ver, ahora voy a describir el proyecto, ¿vale? Inhumación del patrimonio, Inhumación del patrimonio es un proyecto artístico que ahonda en los orígenes del ser humano, construyendo un imaginario topográfico lineal a través del proceso de subjetivación o prácticas de sí de focal, ¿vale? En este sentido, mi sistema de trabajo, esto lo asocia a mi sistema de trabajo porque yo invento, no copio, no hago bocetos trabajando. Entonces, conforme voy trabajando la pieza, la pieza va surgiendo, ¿vale? Es como una práctica meditativa de mi auto... Es como, lo podría yo explicar como un autocrecimiento de alguna manera personal, que se convierte al final en una pieza representativa que la vincula a un discurso antiguo, ¿vale? Que está conectado con el ser humano, ¿vale? El proyecto habla de la tierra y su conexión cíclica con el ser humano a través de la memoria del objeto representado, en este caso la piedra. Existe una unión intrínseca entre el ser humano y la muerte, donde se retorna a la naturaleza a través del ritual funerario o, en este caso, con el fuego y la tierra. Ambos son elementos primitivos que acompañan al ser humano desde tiempos ancestrales, que abren y cierran un ciclo de vida y muerte que se va repitiendo desde los orígenes. Actualmente, esta vinculación matérica genera un discurso de búsqueda existencial donde el ser humano ha cambiado su hábitat, su medio natural, por las grandes urbes, ¿vale? A mí esto ya es una apreciación personal y es que me inquieta mucho. Yo soy de Valencia, he nacido allí. En el casco antiguo hay mucho sedimento de la época romana, visigótica, bueno, en fin, hay todo un estrato. Y me llama a mí especialmente muchísimo la atención cómo podemos andar de forma cotidiana, por distintas, bueno, urbes que desconocemos totalmente qué es lo que ha sucedido ahí, ¿no? Entonces, esas urbes para mí se han convertido como en espacios impersonales, devoradores de tiempo, que nos han domesticado en cierta manera, ¿no? Y, bueno, la vida nos la está haciendo vivir de una manera como muy efímera y salvaje, ¿no? No somos conscientes al 100% de esa fragilidad que existe, que tenemos como seres humanos, ¿no? Como existencia. La incineración y la inhumación eran los rituales funerarios utilizados por diferentes civilizaciones. En el primero, el cuerpo se colocaba en una pira funeraria que ardía hasta que se consumía todo a cenizas, que posteriormente se depositaban dentro de una urna y se enterraban en una tumba o mausoleo. En cambio, en el segundo, el cuerpo se entierra intacto. Estos actos funerarios, ya sean de combustión o desintegración, que han ido aconteciendo en el tiempo, son necesarios retomarlos a modo de proyecto para hacer visible a la sociedad actual el mito de la inhumación... A ver, perdón. Bueno, esto que estáis oyendo de fondo es cuando estoy con la radio puesta. Como parte de la historia del patrimonio del ser humano, el fuego es otro elemento muy presente en los rituales funerarios. En la antigüedad, los cuerpos y las ciudades ardían hasta quedar todo reducido a cenizas. Entonces, volvían a tomar contacto con la tierra. Es un ciclo constante de vida y muerto, de cómo volvemos otra vez al lugar de donde hemos olvidado que venimos para que eso se transforme en otro estado, en otro discurso diferente. Entonces, la misma con la que... Esa misma, digamos, tierra con la que yo materializo una obra matérica repleta de polvo negro que recuerda al hollín quemado y molido. Me ha llamado mucho la atención al principio de la ponencia cómo ha dicho, no me acuerdo el nombre, disculpad, una de las invitadas, que la escuela de la mirada comienza en la materialidad. O cómo en otra ponencia han comentado sobre el análisis científico, partículas carbonáceas, proceso de cremación de huesos. Cómo desde esa mirada y ese análisis más técnico, más químico, nos acercamos y construimos la mirada, digamos, artística. Estamos entrelazados, estamos unidos a generar también, y también hay una comunicación que al final nos está vinculando a algo tan sencillo y tan simple como puede ser el propio hecho de la propia asistencia. Como justificación personal, hablo sobre el concepto de no hay espacio para el pensamiento en la sociedad en la que vivimos actualmente. se vive en un constante estado individual de desterritorialización. Por este hecho, el proyecto va dirigido a construir un discurso narrativo sobre la materia negra. Replantea un nuevo modo de observar desde la lentitud, el reposo visual y el silencio, para asimilar que somos un eslabón más dentro de este oasis lleno de huellas y que muchas de ellas se encuentran olvidadas y sedimentadas por desconocimiento en nuestras ciudades, que es lo que he comentado a posteriori. Entonces, nada, principalmente que la finalidad de este proyecto es generar un imaginario geográfico, que el imaginario geográfico es el trabajo que estáis viendo, geográfico, nunca mejor dicho, con el lápiz y es una manera de retomar y de generar una memoria del ser humano a través de estas piedras flotantes que quieren contar algo. Y después de esto diréis, ¿y esta chica? ¿Por qué? Porque los artistas estamos muy mal, somos así y tenemos que generar algo porque sí, porque está en nuestra naturaleza. Entonces, aquí ha habido una cosa muy curiosa y es que voy a contar ahora mi sistema de trabajo para entender el por qué hablo de esto. Como podéis ver, genero como trazos, primero una mancha y como trazos, poquito a poco muy suaves, que van superponiendo, superponiéndose, y es como una materia en polvo que va generando un volumen. Yo trabajo con el volumen, con una forma inexistente. De esa forma inexistente estoy generando un universo. ¿Qué ocurre? Dentro de ese universo, ahí te he traído una pieza para que la veáis físicamente, que es la que he vinculado con la dama, voy generando profundidades. Profundidades me refiero a como incisiones, penetraciones. Y aquí ya volvemos a, retomamos, o nos vamos a ir un poco a la dama de Elche y al arte contemporáneo. ¿Qué ocurre? A mí me ha generado y me ha sugerido un mundo increíble. La cavidad que tiene detrás, tiene una cavidad que invita como a la cueva, ¿no? Me meto dentro, me escondo, es un lugar donde puedo estar, es un refugio, es... ¿Qué pasa si entro ahí? Entonces, leyendo, vi que en los análisis que se habían realizado habían encontrado restos de ceniza, si no me equivoco, como restos orgánicos. Y claro, resulta que en el trabajo que realizo yo hablo de esa atemporalidad del espacio-tiempo, que como Lucio Fontana genera esas incisiones, esas penetraciones que te invitan a entrar a otro espacio-tiempo, a otra realidad, para generar ahí un discurso que a fin de cuentas lo están haciendo los técnicos, pero que los artistas, como mentes y seres de almas inquietas, en mi caso necesito hablar de la vida, ¿no? ¿De qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién fue esta persona? ¿Por qué aparece en este preciso momento o surgió en ese preciso momento esa pieza ahí? ¿Cuántas hay más sin descubrir? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Entonces, todo eso a mí me genera leer, investigar sobre distintos temas relacionados con el patrimonio y que vinculo como metáfora a un trabajo que quiero hablar de la perdurabilidad, de la permanencia, pero desde lo efímero, porque trabajo en soporte papel y reflejo un tipo de pieza que al final son piedras inventadas, piedras flotantes, piedras de mi imaginario que también van a desaparecer. Entonces, al final, ¿qué va a suceder? Y como tinta así final, voy a descubrir que me llamó mucho la atención porque empiezas a leer a gente y te das cuenta de que no estás sola en el mundo y es muy curioso como este... A ver... Como Blaise Pascal, matemático y físico, dice aquí... Esperad, que no me aclaro. Bueno, cuando considero la limitada extensión de mi vida comparada con la eternidad o la pequeña parte de espacio que puedo tocar o ver sumergido en la inmensidad infinita de espacios que no conozco, siento miedo y asombro al verme aquí en lugar de allí, ahora en vez de entonces. Y nada, un abrazo y... Bueno...